Yo nací junto a la cuna del estero y el folclor, tierra alegre de manclare, donde resplandece el sol. Y esto es pa' que todos sepan de dónde es que vengo yo. Mi pueblo queda en el Cauca, de Colombia gran nación. Dice que Guapir fue fundado en el 772 por el señor Manuel de Valverde, por órdenes de las autoridades de Estuandés. A mi Guapir no lo olvido, porque aquí es que yo nací. Guapir, yo creo que desde su comienzo ha sido un pueblo activo, un pueblo progresista, un pueblo que le gustan las letras. A pesar de las limitaciones del entorno, ¿no? Guapir es una región muy rica en esa parte musical. En la parte musical, Guapir es un tesoro. Dame tu mano, dame la otra, dame un vestido que sea de tu boca. Que se bate mirando al cielo se bebe, mirando al cielo se bebe. Saca mi vida, saca. Para nosotros es muy fundamental esta música. Expresa el sentimiento, la felicidad total, pudiéramos decirlo. Somos las voces de la universidad. Somos las voces de la universidad. Existe un ser vivo sobre la tierra que no se parece a ningún otro y que es un ser de cultura que construye formas de sentir, de percibir el mundo, de relacionarse con sus semejantes y de construir un entorno natural y social. Este ser desea que el aprendizaje que realiza a través de su vida sea heredado a las nuevas generaciones por medio de la escuela. Pero esta escuela debe ser capaz de reconocer las miles de maneras de ser y de expresarse de los seres humanos. Debe estar diseñada para respetar y fomentar las distintas manifestaciones culturales, tanto de una persona como de una comunidad. Debe hacer parte de un sistema educativo incluyente, que no tome un solo referente de civilización o un solo estilo de vida como única forma posible de enseñanza. Debe ser una escuela multicultural. La escuela es una parte de la cultura. La escuela tiene que ser intercultural porque ese debe ser el papel que hoy juega, dado que el conocimiento se transformó, dado que el modo de ser del conocimiento, su naturaleza cambió, dado que lo que es necesario saber hoy está disperso y dado que hoy ya la humanidad reconoce que no hay un solo camino para construir el saber y que el diálogo intercultural es indispensable para poder hablar del nuevo conocimiento. Para la pedagógica de entender la multiculturalidad es entenderla desde el punto de vista de diálogos entre culturas. Pero es tener presente tampoco que no vamos a dialogar desde la interpretación que hace Occidente, sino de la interpretación que hacen los pueblos de lo que es la cultura. Por lo tanto, no hay una cultura que sea universal, sino que hay múltiples culturas las cuales pueden dialogar para construir lo universal. Porque la idea es de que los conocimientos tradicionales no se pierdan. La UNESCO promulgó en el 2001 la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, la elevó a la categoría de Patrimonio Común de la Humanidad y convirtió su defensa en una obligación ética de todas las sociedades del mundo, por medio de la cual se debe garantizar el respeto de la dignidad de la persona. Respetar esta diferencia es esencial, pues en ella reside la fortaleza que ha permitido a los seres humanos proliferar en distintos lugares del planeta, dando respuestas muy variadas a los problemas que han creado las condiciones climáticas y naturales cambiantes. Esta diversidad se ha formado gracias a su imaginación, a través de la cual ha creado ceremonias, ritos y bailes que han nutrido la cultura universal, aquella que no es propiedad de un solo pueblo, sino que nos pertenece a todos como herencia de nuestra esencia humana. Lo universal es lo que se produce a partir del encuentro de saberes distintos y de culturas distintas. Es decir, no hay una cultura universal para pensar que las demás son culturas satélites o culturas locales. Hoy lo que se ha planteado ya con mucho más sustento es que la cultura universal es lo que se produce del encuentro de culturas diversas. Porque ser universal es tener la capacidad de salir de mi propia cultura y reconocer otras culturas y dialogar con ellas. Eso es ser universal. Hoy entonces estamos diciendo, es posible construir nuevo conocimiento si nos sentamos a dialogar y a interpretar que estos pueblos también tenían un conocimiento, que en esos pueblos es sabiduría. Y sabiduría articula una cosa que es muy importante, que es muy importante para nosotros y desgraciadamente muy insignificante para lo occidental. La sabiduría engloba lo afectivo, la pasión, la emoción, lo que con los seres humanos nos queremos. Mientras que en Occidente el conocimiento es aquel conocimiento que se puede empacar, vender. Desde hace muchos años la Universidad Pedagógica Nacional entendió que la gran responsabilidad que tiene como formadora de formadores le exige salir de la capital, de las grandes urbes donde suele centralizarse el funcionamiento de un país y, algunas veces, el conocimiento de una sociedad. En desarrollo de su proyecto educativo, se ha dedicado a recorrer las regiones del país para descubrir las distintas formas de aprender que tienen las culturas que lo habitan y ser capaz de generar propuestas que respondan a las necesidades particulares de cada una de ellas. En cumplimiento de este propósito, ha llegado a zonas rurales, a resguardos indígenas, a asentamientos de afrocolombianos y a pequeñas ciudades de todos los puntos cardinales de Colombia, donde lleva a cabo convenios para asesorar y acompañar los esfuerzos de las comunidades por construir propuestas educativas alternativas. Es esa la intención, la idea, que la Universidad Pedagógica Nacional haga presencia en todo el territorio nacional. Reconocer en las regiones, en la provincia, en el campo, más allá de Bogotá, más allá de la ciudad, reconocer el país rico y diverso que hay. Yo llevo en mi raza negra todo, todo mi folclor. Marimba de Chonta y Guaduá repica bien este son. Quiero gozar esta noche con ritmo de mi folclor. Marimba de Chonta y Guaduá repica bien este son. Quiero gozar esta noche con ritmo de mi folclor. Para la Universidad Pedagógica es muy importante y significativo entender que hay otras culturas y que esas múltiples culturas es la única forma como los maestros de Colombia se pueden enriquecer para llegar a distintas partes del país y ofrecer un discurso acorde con los contextos culturales, socioeconómicos y políticos y que tenga que ver con las raíces nuestras. La escuela entonces tiene que ser ella por naturaleza, diríamos hoy intercultural. Esa sería su tarea. Porque uno también corre un riesgo y es, bueno, vamos a abrir la escuela al contexto y al entorno cultural para afirmar a la población, a los niños, a los jóvenes, para que afirmen su identidad, para poder manejar lenguajes distintos, para poder enriquecer su lenguaje, su cultura y para poder entender y aprender de otras. La escuela. La pregunta de qué es lo que es necesario saber hoy no la hacemos en abstracto, la hacemos en relación con los niños y con unos niños concretos de una comunidad concreta, que tienen una historia concreta. Porque es que no es lo mismo hablar de interculturalidad aquí en Guapi que hablar de interculturalidad en Chapinero, en Bogotá. Guapi es una tierra mágica, llena de contrastes, de colores, de melodías musicales y de sabores que imprimen una cadencia y un ritmo particular a la forma de vida de sus habitantes. Es un lugar desbordado de riquezas al que cualquiera quisiera llegar. La Universidad Pedagógica Nacional también estaba ansiosa de hacer presencia en esta región, por lo cual se desplazó a ella para aprender de sus tradiciones y de su cultura. A través del contacto con su gente ha podido enriquecer sus propuestas pedagógicas y ha entendido la responsabilidad que tiene en la construcción de un sistema educativo intercultural que tenga en cuenta la idiosincrasia de las distintas comunidades que habitan nuestro país. La Normal Superior La Inmaculada La Normal Superior La Inmaculada Nosotros vemos primero que la vinculación de la Universidad Pedagógica al apoyo académico del municipio de Guapi es demasiado importante, ya que era una inquietud que tenía la administración municipal en cabeza de la alcaldesa Brasilia Romero Sinisterra poder traer algunas universidades que pudieran fortalecer la parte de nuestra academia y por eso cuando La Normal cumple 50 años se hicieron los contactos con la Universidad Pedagógica para que ella se vinculara. Eso lo hemos entendido también en la Universidad Pedagógica y por eso tampoco es gratuito que estemos acá porque aquí tenemos que ayudar a crear escenarios de diálogo intercultural porque aquí tenemos la posibilidad de aprender cosas que no las vamos a entender allá en la 72 que puedan servir para el proyecto pedagógico de la universidad donde estamos formando maestros para el país y entonces ya tenemos experiencias de encuentro en otras regiones del país en la Guajira, en el Amazonas, en el Valle y ahora en el Cauca en los Llanos y estamos abriendo la universidad a encontrarnos. Hoy dice la Universidad Pedagógica es necesario que la universidad vaya a las regiones pero la universidad no puede llegar pensando que su discurso construido es el válido ha llegado a las regiones del Cauca a decir queremos construir un discurso con ustedes ustedes son nuestros interlocutores válidos e importantes sin ustedes no es posible construir ningún programa y así fuimos a tierra adentro así estamos en Guapia por eso ya no se trata de traer un programa meramente e implantarlo en una región sino decirle a la gente de la región esta es la propuesta nuestra miremos si esa propuesta sirve y para nosotros ha sido muy importante lo que dijeron los indígenas nosotros queremos aquí una universidad autónoma indígena intercultural muchos de los maestros que iluminan con su conocimiento el sendero que recorren nuestros niños a través del conocimiento tienen deseos de continuar su proceso de formación superior para mejorar sus capacidades como educadores pero las carencias en cada una de las regiones y las dificultades económicas les impiden llevar a cabo estos sueños consciente de la importancia de contar con docentes de la más alta calidad la universidad pedagógica nacional se integró al esfuerzo de la escuela normal superior de Guapi en la formación de maestros ofreciendo un diplomado y una licenciatura en infancia en esta institución con los cuales se busca fortalecer el proceso educativo de sus estudiantes que se convertirán en los futuros profesores de la región como la universidad pedagógica nacional va a formar a nuestros docentes dándoles las herramientas propias para la formación integral de nuestros niños y de nuestra juventud en nuestro municipio se ha venido capacitando a los docentes el 95% de los docentes del municipio de Guapi son licenciados de ese 95% del 92% son licenciados en básica primaria y esto hace que nosotros no hayamos podido diversificar en especialidades en cuanto a la formación de los docentes y al vincularse a la universidad pedagógica con la licenciatura en infancia nos va a fortalecer con otro tipo de modalidad académica para que nuestros docentes estén capacitados en mejores condiciones el nivel de formación, el desarrollo regional mejorará en un porcentaje bastante alto con la llegada de la universidad aquí iniciamos entonces con un diplomado que a partir de hoy a las 2 de la tarde queda instalado para que el mejoramiento de la calidad de nuestra educación empiece por tener docentes en todas las áreas de especialización y podamos allí hablar de una verdadera fundamentación en la calidad de nuestros niños, niñas y jóvenes además hemos sido los más interesados porque creemos que en esta zona de Colombia como es el municipio de Guapi, donde la población infantil es enormemente significativa lo más importante es brindar una educación que sea bastante integral para desarrollar sus dimensiones entonces, este convenio que le permite al estudiante de la normal superior que a través de la universidad pedagógica nacional se pueda formar pueda adquirir un nivel de educación superior que le permita darle todo el amor y toda la educación pertinente para esa edad a los niños nosotros creemos que esta es una verdadera oportunidad y con la cual pues damos muchas gracias por que la universidad haya venido a nosotros y no nosotros a ella, porque ese también es un gran paso que se ha dado creemos que con esto realmente se va a ampliar la cobertura educativa y se van a hacer niños realmente emprendedores y nos parece que es una gran oportunidad para tal vez alcanzar nuestros sueños para capacitarnos más acerca de la docencia y adquirir mayores conocimientos que nos permitan impartir una excelente enseñanza a los niños esta licenciatura le va a permitir a muchas personas poder ingresar a la misma además hay muchos compañeros ya egresados de la normal que aspiran y por las oportunidades económicas no han podido irse a la universidad en Popayán y que la pedagógica llegue aquí es una opción demasiado grande para ellos yo creo que el municipio entero se va a alegrar queremos ser, queremos ser un pueblo con dignidad y por eso la universidad se compromete a impulsar un proyecto de diversidad que involucra para bien de todos no solamente los pueblos afro, los raizales, los rones sino que hoy tiene que también comprometerse con las comunidades indígenas la pedagogía debía entonces apuntar a integrar una cultura ambiental con una cultura que tenga que ver con los recursos y una cultura que tenga que ver con la participación de los seres humanos dentro de una democracia pero entendida como la democracia plena donde cada individuo tiene posibilidades de decidir sobre su propio futuro no la democracia representativa sino la democracia participativa no la democracia participativa instrumental, instrumentalizada sino la democracia que garantiza que los seres humanos son únicos e irrepetibles y que por lo tanto todas sus opiniones toda la diversidad de opiniones que se presenten son generosamente válidas frente a un proyecto de sociedad La riqueza cultural y los saberes milenarios de las diversas etnias que habitan nuestro país deben ser tenidas en cuenta en los proyectos de formación superior y es necesario aprender de ellas para formular programas académicos que se multipliquen y lleguen a todos los puntos de nuestra geografía Sin embargo, la idea no es llevar las universidades a las regiones para imponer sus currículos sino construir con ellas proyectos interculturales Pero lo que nosotros queremos desde la universidad entonces, que tanto el contexto escolar como el contexto que está por fuera de la escuela sean uno solo, o sea que hayan relaciones mutuas y no se piensen, entonces pensamos como dicen los indígenas no estamos pensando en una universidad ubicada en un sitio determinado estamos pensando en una universidad que está en cualquier sitio por lo tanto, la escuela debía ser también la posibilidad que existe en cualquier parte en cualquier sitio y no está solamente inscrita en los lugares que ya de hecho son los espacios llamados escolares la cultura vista desde el contexto de lo no escolar Yo nací junto a la cuna del estero y el folclor tierra alegre de manglares donde replantece el sol y esto es para que todos sepan de dónde es que vengo yo mi pueblo queda en el Cauca, de Colombia gran nación mi pueblo queda en el Cauca, de Colombia gran nación cuando escucho el currulao en el plan del socavón con el biche y el guarapo bailo y disfruto mi son como la brisa marina, canalete roncador yo llevo en mi raza negra todo, todo mi folclor yo llevo en mi raza negra todo, todo mi folclor marimba de hecho, antigua duerre pica bien este son quiero gozar esta noche con ritmo de mi folclor marimba de hecho, antigua duerre pica bien este son quiero gozar esta noche con ritmo de mi folclor cuando escucho el currulao en el plan del socavón con el biche y el guarapo bailo y disfruto mi son como la brisa marina, canalete roncador yo llevo en mi raza negra todo, todo mi folclor yo llevo en mi raza negra todo, todo mi folclor marimba de hecho, antigua duerre pica bien este son quiero gozar esta noche con ritmo de mi folclor ¡Gracias!